Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Saludos de éxito divino a toda nuestra querida comunidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy, como ven al fondo, tendremos un tema basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Hablaremos sobre un tema poco común dentro de la denominación. Bueno, pocos teólogos, pocos pastores lo dominan y los que lo dominan no lo enseñan, no lo sé. Pero bueno, hoy yo como ministro del Evangelio tendría bien de compartirles el tema. A todos aquellos que les fascina el tema del Vaticano, del Papa Negro, del Papa Blanco, por decirlo así, que todo el mundo lo ve. Si le interesa ese tema, hoy ha llegado en el lugar adecuado, vamos a estar tratando sobre tres decretos. Pero voy a dejar una base totalmente factible para la comprensión de toda intelectualidad. O sea, para que todos lo comprendamos. El niño, hasta el anciano, que lo pueda comprender. Bueno, recuérdese, soy el ministro Noc Martín, transmitiendo desde Guatemala a Centroamérica. Yo hago mi tarea, mi trabajo de enseñarle a usted, de compartirle la palabra basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y usted también hace la suya. Bien, entonces voy a dejar la base sólida sobre este tema. Decreto. En la Biblia encontramos una serie de decretos. Voy a dejar la base primero y luego entramos a nuestro tema. Por mencionarle a ustedes este decreto que tenemos en la palabra de Dios. En Sofonías, el capítulo 2, ahí encontramos uno de ellos. Vamos a dirigirnos ahí. Sofonías, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Reunidos, congregación no deseada. Sofonías 2, verso 2. Antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios. Antes de que el día de la ira del Señor caiga sobre vosotros. Entonces, ¿se está hablando sobre un decreto? Que debe de ocurrir justo después de que una nación no deseada se congregara. En resumen, le diré que Sofonías, capítulo 2, verso 1. Se cumplió en 1948. Se reunió la nación no deseada. Esta nación es el Estado de Israel. El Estado nuevo, fundado por los judíos sionistas. Ateos. No creyentes en el Mesías. Como usted lo cree y como yo lo creo. En Cristo Jesús como nuestro líder. Como el Hijo de Dios. Recuérdense que los judíos crucificaron a Jesús. Y sus descendientes han recibido una maldición. Porque allá sus antepasados dijeron ante la cruz. Diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y si no, que tu sangre caiga sobre nosotros. Y claro, efectivamente eso cayó en el año 70 cuando vino el general Tito Romano. Y destruyó Jerusalén junto con los judíos que se quemaron como ratas. Suena duro, pero así lo registra la historia. La maldición cayó en el año 70 sobre ellos cuando dijeron. Si no, que tu sangre caiga sobre nosotros. Y cayó en el año 70. Y sobre nuestros hijos cayó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Hitler odiaba a los judíos y los empezó a matar en el famoso holocausto. No estoy de acuerdo con él. Sinceramente estoy relatando lo que ya ocurrió. Ok. Entonces, obsérve si bien esto. Los judíos han sido la nación no deseada. Así dice el original. La versión King James en inglés. Sofonías 2.1 Reunidos, reunidos. Nación no deseada. Son los judíos. ¿Cuándo se cumplió esa reunión? 1948. Ahora, luego dice en Sofonías 2.2 Antes de que salga el decreto. Y el día se pase sobre el tamo. Como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor. Entonces, se tenían que reunir. Se tenían que reunir. Esa nación no deseada. Se reunieron en 1948. Y según la profecía. Se tenían que reunir. Antes de que saliera el decreto. Ahora, la pregunta es. ¿Decreto de qué? Un decreto es una ley. Entiéndase. Para comprender luego. Los tres decretos que hoy vamos a analizar. Esto es un decreto. Solo para que comprendamos. Y lo dejemos como base. Entonces, Sofonías 1.1 reunidos. Se reunieron. Antes. Sofonías 2.2. Antes. De que salga el decreto. Justo así ocurrió. Los judíos se reunieron antes de que saliera el decreto. Y el decreto es una ley divina. De destrucción. Porque está hablando de la ira de Dios. Ustedes creen. Que el Señor no se ira. Claro que se ira. El Señor dice en su palabra. Que él es tardo para ira. No dice que no se ira. Solo que se tarda. Claro. Mataron al Hijo de Dios. Los judíos. Eso no indica que no se iró. Claro que se iró. Solo que se ha tardado esa ira. Pero esa ira se va a descargar sobre los judíos. Y está como decreto. Sofonías 2.2 lo dice. Ese decreto es una ley divina. Que Dios va a destruir a los judíos. Incrédulos. Que ni aceptan ni el Nuevo Testamento. Y no aceptan al Mesías como Cristo nuestro líder y salvador. Estos judíos descendientes de los que lo crucificaron. Van a morir. Hay un decreto. Hermanos. Yo solo leo la Biblia. Léalo usted. Para que vea que yo no estoy fuera de orden. Sofonías 2.2. Habla de ese decreto de la ira de Dios. Y cuando va a ser esa ira de Dios. Los judíos ya se reunieron. Desde el año 48. 1948. Ya están reunidos en el Medio Oriente. Ahora que tiene que venir. Tiene que venir el decreto de destrucción. Y como va a ser esa destrucción. Bueno. Lo dice ahí justo Sofonías 2.4. Gaza será desamparada. Ascalón. Asolada. Sacarán Asdod. En pleno día. Y Ecrón será desarraigada. Estas ciudades. Especialmente tres. Sumando la de Gaza. Que parcialmente está en las manos de los judíos. Tienen que ser destruidos. Y es parte del territorio de los judíos. Especialmente tres de las ciudades mencionadas. Según el pronóstico. Algo terrible y destructivo. Va a venir sobre los judíos. El que la hace la paga señores. Así de sencillo. Esto es una ley divina. Hay un decreto ahí establecido. ¿Y cómo se va a desatar la ira de Dios contra los judíos? Bueno. Está registrado en Zacarías capítulo 14. El versículo 2 dice. Porque yo reuniré a todas las naciones. En batalla contra Jerusalén. Jerusalén capital de judíos. Por eso dice. Yo reuniré a las naciones en batalla contra Jerusalén. Dice. Las casas serán tomadas. Y violadas las mujeres. La mitad. De los que quedan ahí vivos. Será llevado cautivo. Y la mitad será dejada en la ciudad. Entonces el pronóstico. Hacia los judíos. Es destructivo. Y eso es un decreto divino. Lo dice Sofonías 2. Versículo 2. Ok. Ya lo establecimos. Que quede claro entonces. Que un decreto es una ley. Puede ser. Un decreto humano. Puede ser un decreto divino. En este caso. El ejemplo que coloqué. Es un decreto divino. Que todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir. Pongamos otro ejemplo. Antes de entrar a nuestro tema. Mientras usted sigue compartiendo. Sigue esparciendo este video. Como hojas de otoño. En todas las redes sociales. Vamos ahora. A mostrar otro ejemplo. Tenemos. En el libro. De Esther. En Esther. Tenemos un decreto. ¿Se acuerdan? Contra los judíos. Vamos a leer. El libro de Esther. Vamos a leer. El capítulo 4. El versículo 8. Dice así. Le dio también la copia del decreto. Dado en Susa. Para exterminarlos. A fin de que lo mostrara. Y explicara a Esther. Entonces aquí está hablando de un decreto. Este decreto. Fue un decreto. Humano. En contra de los judíos. Donde estuvo involucrado. La reina Esther. La reina Esther. Entonces. Entiéndase. Que un decreto. Es una ley. Ya sea que beneficie. O no beneficie. En este caso. Este decreto. No beneficiaba. A los judíos. Era un decreto de muerte. Contra ellos. Según el libro de profetas y reyes. En la página 444. Por favor. Apúntelo. Cópienlo. Y péguelo. Allí en la sección de los comentarios. Yo se lo voy a leer aquí palpablemente. Profetas y reyes. La página 444. Dice así. El decreto. Que se promulgará finalmente. Contra el pueblo. Remanente de Dios. Será muy semejante. Al que promulgó. Azuero. Contra. Los judíos. Ya le va agarrando el hilo. ¿No? Y le va agarrando el sabor. Porque ya se involucró a usted. Claro. El decreto que hizo. El rey. Azuero. Sí. Va. A ser. Repetido. Pero ahora no contra los judíos. Sino que ahora contra el pueblo de Dios. Y este decreto. Lo encontramos. Específicamente. En Apocalipsis. Ojo. El que fue el tipo. Fue el decreto del rey Azuero. Contra los judíos. Donde estuvo involucrado. Esther. Mardoqueo. Y el resto de los judíos. Eso fue. Lo solo. Un ejemplo. De lo que va a volver a repetirse. Así como fracasó. Aquel decreto de muerte. Contra los judíos. También va a fracasar. El decreto de muerte. Contra los adventistas. Del séptimo día. Pero no con todos los adventistas. Para ese entonces. Cuando se va a dar el decreto. En contra de los adventistas. Del séptimo día. Ya no va a estar. La cizaña. Solo a beber trigo. Es decir. Ya no va a ser la iglesia contaminada. Sino que solamente. La iglesia purificada. Y en cuanto a este decreto. Está registrado. En Apocalipsis capítulo 13. El versículo 15. Dice. Se le permitió infundir aliento. A la imagen de la primera bestia. Para que la imagen pudiera hablar. Y dar muerte. A todo el que no adore. A la imagen de la bestia. Versículo 16. Y ordenaba. Esta bestia de dos cuernos. Es decir. Estados Unidos. Y ordenaba. Que a todos los pequeños. Grandes. Ricos. Pobres. Libres. Y siervos. Se le ponga. Una marca en la mano derecha. O en la frente. Versículo 17. Y que ninguno. Pueda comprar. Ni vender. Sino el que tenga la marca. O el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Entonces. Observan. Que este decreto de muerte. De la bestia de dos cuernos. Será un decreto. En contra. La palabra del pueblo de Dios. En el libro. Que se llama. Una. Palabra. A la manada pequeña. Así se llama. En. La página. Miren. Hablando de esto. Si va a haber un decreto. Este tiene que estar atento. Vamos a leerlo. Aquí. En. La página. Nueve. De este libro. Dice. Vamos a tratar de sintetizar. Este último poder. Que pisotea. Que pisotea. La verdadera iglesia de Dios. Y como la verdadera. Iglesia aún es pisoteada. Y es rechazada. Por toda la cristiandad. Concluimos. Que el último poder. Opresivo. No ha llegado a su fin. Y Miguel no se ha levantado. Este último poder. Que pisotea a los santos. Es mostrado en. Apocalipsis. Trece. Del once. Al dieciocho. Y que tenemos ahí. Tenemos la descripción. De la bestia de dos cuernos. Es decir. De Estados Unidos. De Norteamérica. De Norteamérica. Entonces. Aquí hemos dejado una base. Ya tenemos una buena idea. Les coloqué un ejemplo. De decreto divino. En contra de los judíos. Que esto todavía se va a cumplir. Basado en Sofonías 2. Y les coloqué. Un decreto. En contra. De los judíos. Pero era. Un decreto humano. Que así como fracasó allá. Va a fracasar. Este decreto. En contra del pueblo de Dios. El verdadero. Y el purificado. Ahora. Entramos ya de lleno. Al tema de hoy. Los tres decretos. Vamos. A ver. Que un decreto. Es un mensaje. En la construcción. Del templo. Hubieron varios decretos. Los voy a poner a prueba. Los cerca de un centenar. Aquí de personas. De televidentes. Los voy a poner a prueba. El. Templo. Que aparece. En el libro. De Sofonías. Y de Ajeo. A qué. Templo. Se refiere. Abra su biblia. Por favor. Copia y pega estos versículos. El libro. De. Ajeo. El capítulo. Dos. El versículo. Vamos a leer. Vamos a leer. El versículo 7. Dice. Haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las gentes. Y llenaré. Esta casa. Templo. De gloria. Dice el señor. Todopoderoso. El deseado de todas las gentes aquí es Cristo. Les ayudo ahí. Pero quiero que identifiquen que esta casa que menciona aquí el profeta Ajeo. Esta casa o templo se refiere al templo construido por Salomón o se refiere al templo construido después del cautiverio. Después de los 70 años en Babilonia como lo indicaba el cómputo bíblico. Entonces vamos a leer sus comentarios. Háganlo en los comentarios. La pregunta que está en la mesa es. El templo o casa registrado en Ajeo capítulo 2 versículo 7. Esa casa, ese templo. ¿A qué templo se refiere? Al construido por Salomón o al construido después del cautiverio en Babilonia. Escriba en los comentarios por favor. Le vamos a leer sus comentarios. Vamos a ver si estamos allí al ras. Si estamos actuales. Ok. Ahí dice nuestra hermana Karen Rueda. Dice el segundo templo. Entonces ella no está a favor que este templo de Ajeo capítulo 2. El versículo 7. No es el templo de Salomón. Sino que es el templo después del cautiverio. Según la respuesta de nuestra hermana Karen Rueda. Dice el segundo templo. Y nuestra hermana Adri Ruedas. Dice el templo construido después del cautiverio. Así es lo que comenta ella. Nuestro hermano Efraín García dice que es el segundo templo. O sea, está de acuerdo también que es el que fue construido después del cautiverio. Y recuérdese que el templo aquí en Ajeo basado en que está mencionando al deseado de todas las gentes que es Cristo y que iba a estar y llenar de gloria esa casa, ese templo. No puede ser el templo de Salomón porque en el templo de Salomón Cristo ya con su naturaleza humana no estuvo en ese templo. Pero Cristo con su naturaleza divina y humana estuvo en el segundo templo o en el segundo en el en el segundo templo o en el templo construido después del cautiverio. Ahora usted tiene que saber que esta construcción del templo, que fue después del cautiverio, no fue hecho rápidamente. Llevó mucho tiempo. Ahora vamos a dirigirnos a la Biblia y vamos a analizar cuánto tiempo se llevó para construir este segundo templo. Entonces, leamos lo que dice San Juan, el capítulo 2, el versículo 20, dice Replicaron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Entonces, ese periodo de 46 años de construcción del segundo templo no fue poco, fue casi medio siglo y para lograr construir el segundo templo se requirió varios decretos. Ahora, el dilema está aquí y hoy queremos resolverlo. ¿Quiénes dieron los decretos para la construcción del segundo templo o la construcción del templo después del cautiverio? Usted debe de saber lo básico y lo básico es que este templo se tenía que construir en Jerusalén. Y tenía que ser construido por los judíos que habían estado cautivos en Babilonia durante 70 años. Pero concluyeron los 70 años que había declarado el profeta Jeremías y el pueblo no estaba regresando. Entonces Dios tuvo que presionarlos. Por eso es que allá hubo un decreto de muerte para que los judíos regresaran a la tierra de Canaán o la tierra prometida o el Medio Oriente, como le quiera llamar. Dios los presionó porque no querían salir. Ya estaban cómodos en Babilonia. Entonces no querían regresar a la tierra prometida y reconstruir Jerusalén y construir de nuevo el templo. Entonces en ese proceso Dios tuvo que permitir varios decretos de parte de Reyes para la construcción de ese segundo templo. Y ahí es donde entra nuestro tema. Y vamos a comprobar que por lo general usted y yo no nos gustan las cosas a las buenas. Solo nos gustan a las malas. Dios pide y da indicaciones de esto, de esto y de esto y no lo seguimos. Entonces vamos a la mala, a la mala y a la mala. Y como a la mayoría de nosotros nos gusta a la mala y no a la buena, entonces me veo obligado a explicarles del ángulo profético a ustedes televidentes de estos tres decretos para la construcción del templo donde estuvo Cristo. ¿Se acuerdan cuando sacó a los que vendían en el templo? Pues a ese templo que llevó 46 años de construcción, ese templo donde Cristo estuvo enseñando. ¿Se acuerdan que Jesús se perdió? Pero en realidad los padres perdieron a Jesús y no fue al revés. Jesús estaba en ese templo con los sabios, con los maestros allá. Hasta los rabí querían tomar a Jesús como uno de sus alumnos. Cuando vieron que tenía mucha inteligencia y mucho conocimiento bíblico, lo querían tomar como alumno. Si lo hubieran tomado como alumno, lo hubieran echado a perder. Pero todas esas escenas ocurrieron en el segundo templo. Y ese templo llevó 46 años, como hemos dicho, y seguimos resaltando. El templo donde Jesús pisó con su naturaleza humana y divina. Ahora, ya con ese contexto, ahora vamos a ir parte por parte y vamos a descifrar quiénes dieron estos decretos para esta construcción. Dirijámonos entonces al Antiguo Testamento. Decreto número 1. Apunten ahí. Decreto número 1. Y les voy a citar Esdras, el capítulo 1, el versículo 1. Declara así la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia. En cumplimiento de la palabra del Señor, dicho por medio de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Quien mudó, quien mandó a pregonar de viva voz y por escrito, por todo su reino, este decreto. Entonces, Ciro, rey de Persia, dio un decreto. Y ese decreto, vean en qué consistía. Verso 2. Esdras 1, 2. Así dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos. De la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Verso 3, la última parte. Y edifique la casa del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Entonces, el primer decreto en el tipo fue dado por Ciro, rey de Persia. ¿Y qué ordenaba este decreto? La construcción de la casa. Oído esto, los judíos no querían regresar de Babilonia porque ya estaban cómodos, pero con este decreto, casi obligados, un grupo, una primera compañía, regresó a Jerusalén por presión de este decreto como tipo. Y cuál era el objetivo de que los judíos regresaran a Jerusalén, por lo menos la primera compañía. El objetivo era reconstruir el templo que Dios le había indicado a Ciro. Ahí lo dice el decreto. Entonces, el primer decreto es a las buenas. Solo está diciendo, miren judíos, los que se quieren regresar a su tierra, pueden regresar y yo como rey de Persia, acuérdense. Que los judíos fueron llevados por Nabucodonosor, estuvieron cautivos en la vida de él. Luego vino Belsasar de Babilonia y luego Belsasar se corrompe. Luego viene Dios, permite la invasión de Ciro, el grande conquista Babilonia y si conquistó Babilonia, conquistó a los judíos porque ahí estaban cómodos. Entonces los judíos, y eso, vivo ejemplo, lo puede ver en la vida de Daniel. Daniel vivió en el periodo del imperio babilónico y en el periodo del imperio de los Medos y los Persas. Entonces, estos judíos vivieron esta transición, pero como ya estaban estables, no querían regresar los judíos. Entonces Dios tuvo que dar un decreto para obligarlos a que los judíos regresaran a la Tierra Santa a construir el templo. Pero si no hubiera, si no se hubiera dado este decreto, entonces no hubieran regresado un grupo o compañías rumbo a la Tierra Santa. Oído esto. Como he leído ya este decreto, ahí no dice que haya una presión en el sentido severo. Sencillamente le dice, yo como rey de Persia, les decreto que pueden regresar los que quieran rumbo a la Tierra Santa y reedificar la casa del Señor, del Dios de los Cielos. Pero no hay ninguna presión. Básicamente es a las buenas, los que quieran regresen a las buenas. Ahora, ¿con el primer decreto de Ciro se construyó el templo? ¿Respuesta para ustedes? Colóquenlo en los comentarios. ¿Con el decreto del rey Ciro se construyó el templo? ¿El templo donde estuvo Jesús? ¿O no se logró construir? Con el primer decreto no se construyó el templo. ¿Se acuerdan que fueron 46 años? Pero con el decreto de Ciro no se construyó el templo. Que fue el inicio, sí, pero no se terminó de construir. Ahora tienen que observar esta parte. Y esta parte es que también Dios, así como quiso construir un templo físico en el pasado, también hoy Dios quiere construir un templo espiritual. Formado por usted y por mí. Ahora vamos a verlo brevemente. En Efesios. Copiar y pegar, por favor, estas citas. Efesios capítulo 2. El versículo 20 dice así. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En él todo el edificio o el templo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces notan que Dios quiere construir también un templo espiritual. El fundamento fueron los apóstoles, los profetas y así. Y nosotros también podemos ser parte de ese templo espiritual. Entonces, en el tipo Dios intentó construir un templo literal. Y fueron llevados tres decretos. Ahora, en el antitipo también tiene que haber tres decretos. Es decir, tres mensajes. Porque, como es obvio, cada decreto contenía un mensaje. El decreto de Ciro decía su mensaje al pueblo judío. Pueden regresar a Jerusalén y construir la casa del Dios de los cielos. O sea, cada decreto llevaba un mensaje. Por eso decimos que cada decreto es un mensaje. En el tipo, el primer decreto dado por Ciro, fue un mensaje de construcción de un templo literal. Ahora, en el antitipo, tenemos un decreto o mensaje para la construcción de un templo espiritual que no se ha construido. Ya sabemos que el primer decreto lo dio Ciro. Ahora, ¿quién dio el segundo decreto? Ahora, vamos a dirigirnos. Al libro de Esdras. Miren qué dice. Esdras. Vamos a leer el capítulo 6. El versículo 6, 7 y 8. Y veamos lo que dice. Edras 6, 6. Ahora pues, Tatnay, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnay y sus compañeros gobernadores del otro lado del río, retirados de ahí porque estaban estorbando la construcción del templo. Esdras 6, 7. Dejad que siga la obra de la casa de este Dios. Dejad que el gobernador y sus ancianos edifiquen la casa de Dios en este lugar. Esto está dando la orden, ¿eh? Ahora, Esdras 6, versículo 8. Además, yo decreto lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para redificar la casa de Dios. De la hacienda del rey, esto es, del tributo del otro lado del río, pagad puntualmente los gastos de estos hombres para que no cesen. Entonces, notan que aquí hay un segundo decreto. Y este segundo decreto le dicen, miren, a los que están estorbando ahí la construcción del templo, ¡retírense! Y da órdenes que se les siga dando financiamiento, que se les dé recursos para la construcción de la casa de Dios. Dice, yo decreto. Entonces, llevamos dos decretos. Si notan ahí, sencillamente le dice a los opositores, quítense, dejen que construyan ahí y denle recursos, es lo único que dice. Pero no hay nada severo. Entonces, el primer decreto para la construcción del templo literal, no hay nada severo, solo hay un mensaje de construcción. Pero como no se terminó el templo con el primer decreto, entonces se tuvo que hacer un segundo decreto. Y ese segundo decreto fue para que se terminara el templo, su construcción, y no se terminó. Pero obsérvese que el primer decreto y el segundo decreto son pasivos, no son severos, no son drásticos. A diferencia del tercer decreto, el tercer decreto es severo. Y ahí es donde entra usted con la frase, que la tercera es la vencida. No se construyó el templo con el primero, ni con el segundo, sino con el tercer decreto, o porque el tercero fue severo. Ahora lo va a ver. Por eso le digo, que muchos de ustedes, muchos de nosotros, no nos gustan las cosas a las buenas. Les dice, hermano, haga esto. Hermana, deje esto. Hermana, cambie aquí. Hermana, reformese aquí. Hermanos, hay que hacer este trabajo de obra misionera. A las buenas, a las buenas, a las buenas. Y no quieren, está bueno, está bien. De acuerdo. Lo seguiremos haciendo nosotros, o los que nos unemos. Está bien. Ah, no quieren a las buenas. Está bien. Entonces va a venir a la mala. Pero no de parte mía, sino de parte de Dios. Ahora, apunten ahí, el tercer decreto. Por favor, en los comentarios. Ya llevamos dos decretos. El tercer decreto. Esto se pone mejor. Esdras, capítulo 6, el versículo 11, dice, También ordeno que quien no cumpla cumpla este decreto. Y es el tercero. Se le arranque de su casa una viga y se le cuelgue en ella y su casa sea reducida a escombros. Ah, entonces, el primer decreto, pasivo, tranquilo, no severo. El segundo decreto, tranquilo, pasivo, no severo. Pero el tercer decreto es, ah, no quieren construir ustedes, no quieren colaborar. Entonces, todos aquellos que no quieran construir el templo, dijo el tercer decreto, que de su casa se le arranque una viga y que se le cuelgue ahí, que muera. Ah, entonces, el tercer decreto trae un mensaje de muerte. Ah, no querían a la buena, la primera, ni a la segunda. Entonces, la tercera, a la mala. y solo a la mala, pudieron construir el segundo templo, el templo donde pisó Jesús. Interesante. Entonces, eso ocurrió en el tipo, en el antitipo, también debe de ocurrir lo mismo. Hermanos, los, el pueblo de Dios, los judíos del pasado, son un ejemplo nuestro. Ellos fueron tan rebeldes y nosotros somos rebeldes. Pero algunos pueden decir, hermano, Enoch, pero los judíos, comparados con la iglesia adventista, nosotros somos mejores, porque nosotros no crucificamos a Jesús. Pues, hoy les enseñé que en Minneapolis, Minnesota, en 1888, basado en la Biblia, basado en el espíritu de profecía, la iglesia crucificó a Cristo, nuevamente, al rechazar el mensaje de justificación por la fe. Entonces, no me salga con el cuento diciendo, ministro Enoch Martín, los judíos fueron peores que nosotros los adventistas. No, 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 no. Ellos fueron mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían tanta luz como nosotros la tenemos. Ellos solo tenían el Pentateuco, los Salmos y los profetas, el Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento y tenemos una serie de libros del espíritu de profecía. Nos ha enviado Dios mensaje tras mensaje y no entendemos. Así que no me diga, ese cuento barato, ay, es que nosotros los adventistas somos mejores que los judíos. No, 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 no. Somos peores. Y no me digo yo, señores, si quieren discutir, discutan con Dios, no conmigo. Yo ya me cansé. Discutan con Dios. Yo solo soy un portavoz. Miren qué dice el espíritu de profecía en relación a esto. Esto no lo estoy inventando, está escrito. En Joyas de los Testimonios, el tomo 1, comparta esta transmisión para que otros adventistas despierten porque literalmente están durmiendo ahorita. Porque sábado de tarde se van a dormir después de ese almuerzo que los atragantó. Hay que despertarlos, échales una llamada aquí. Estamos estudiando profecía. Joyas de los Testimonios, el tomo 1, en la página 34 y 35, el capítulo, los dos caminos, dice así. Vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días, está hablando de usted y de mí, encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino y que después de tan maravilloso trato divino, fuesen tan ingratos y que olvidaran cuánto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo, peor que ellos os habéis conducido vosotros. Entonces, no lo dije yo, ¿eh? ¿Qué conste? Lo dijo el Espíritu Santo a través de la profetisa Elena de Juay. que los judíos y nosotros, nosotros somos peores que ellos porque tenemos mucha luz. Entonces, ya establecido eso, podemos decir que los judíos no entendieron con el primer decreto suave de construcción del templo. Miren, cuando llegaron a Jerusalén empezaron a construir sus propias casas, igual que hoy. No me diga que a usted le importa más la obra de Dios cuando pasa mañana, tarde, trabajando para el mundo, para el diablo. Y lo peor es que ojalá que lo que gana allá en el mundo lo invirtiera en la obra, sino que lo gana en el mundo y trabaja para el mundo y lo acumula para el diablo. Porque la gran depresión económica ya ha iniciado en Estados Unidos y la devastación en Estados Unidos ya ha iniciado. Coronavirus, protestas, soldados en las calles del territorio de Estados Unidos, eso no es normal. Ya ha empezado la caída ahí y si usted quiere caer junto con el país, caiga, caiga, caiga bien porque ya le hemos advertido muchas veces. Ahora observe, los judíos en el primer decreto regresan a Jerusalén a construir sus propias casas y olvidaron y abandonaron el templo de Dios. En el segundo decreto todavía seguían construyendo sus propias casas y no la casa de Dios. Entonces Dios tuvo paciencia, claro, la primera y la segunda, pero dice la tercera, miren, judíos, un tercer decreto, si no quieren decreto que los que no construyan el templo se les arranque de su casa una viga y que de ahí los cuelguen y que ahí su casa se ha convertido en un basurero, así dice el original. Entonces, interesantemente, así como no entendieron los judíos allá las buenas, hoy nosotros somos tercos, que hay que construir un templo espiritual, Dios está formando un número y no estamos colaborando, hoy nos trabajamos para el mundo, talentos, energía, recursos para el mundo, para el mundo y para el mundo. igual que los judíos del pasado, solo que nosotros con más información y no entendemos, no entendemos. Entonces, viene el tercer decreto. Ahora, aquí viene el dilema. Ya les he explicado los tres decretos. El tercero viene severo con un decreto de muerte, un mensaje de muerte. Ahora, vamos a ubicar los decretos. ¿Quién lo dio? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue el tercero? ¿Quién fue el tercero? Oído esto. Esras, capítulo 6, copia y peguen los comentarios, por favor. Esras 6, el versículo 14, ahí está la clave. Y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron conforme a la profecía de los profetas, Ajeo y Zacarías. Hijo de Ido, edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro 1, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Entonces, los reyes que dieron los tres decretos se les menciona en Esras 6, 14, Ciro, Darío y Artajerjes. Entonces, si seguimos este orden de este versículo, entonces, en Esras, capítulo 6, el versículo 14 se menciona a tres personajes que dieron tres decretos. Si seguimos el orden aquí en Esras 6, 14, sería el primero, Ciro, el segundo, Darío y el tercero, Artajerjes. Entonces, el estudiante superficial de la Biblia concluiría que el tercer decreto lo dio Artajerjes. Pero es mentira porque en Esras 6, el versículo 15, nos indica quién estaba al mando cuando se terminó la construcción del templo. Ahí está la clave. Esras 6, el verso 15, dice, y la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces, pregunto, ¿qué decreto terminó la construcción del templo en Jerusalén? ¿El decreto de Ciro, el decreto de Darío o el decreto de Artajerjes? Comente allí en la sección de abajo, por favor, porque aquí hay un dilema teológico. En Esras capítulo 6, verso 14, se da una secuencia de nombres de reyes que dieron decretos Ciro, Darío y Artajerjes. Si nos basamos en ese orden, diríamos que fue Artajerjes el que terminó la construcción del templo. Pero si nos basamos en Esras 6, 15, ahí se dice quién estaba reinando cuando se terminó de construir el templo. Entonces, ¿quién dio el tercer decreto? Pregunta para usted. ¿Ciro, Darío o Artajerjes? A ver, conteste, conteste, por favor. Entonces, la respuesta es, basado en Esras 6, versículo 15, y la casa, o sea, el templo, fue terminada el tercer día del mes de Adar. Era el sexto año del reinado del reinado del rey Darío. Entonces, el que dio el tercer decreto fue Darío. Y en ese tercer decreto se terminó la construcción del templo. Y el tercer decreto llevaba una amenaza. Llevaba en el decreto, en ese mensaje, llevaba el que no construya el templo, que se le quite una viga de su casa y que se le cuelgue y que muera ahí y que su casa se convierta en un estér... un lugar de estiércol. Un lugar de muerte. Ah, y entonces se asustaron. Decreto, el tercer decreto es el que no construya, que nos van a matar. Entonces, todos empezaron a trabajar y claro, con esa presión, entonces, sí trabajaron y sí se terminó el templo. Con el tercer decreto y según Esdras 6.15 se terminó la casa en el reinado del rey Darío. Por lo tanto, fue el decreto de Darío el que llevaba el decreto de muerte. Ahora, ¿cómo explicamos? Voy a explicar porque yo quiero que quede bien claro su mente. Y esto es nivel profundo. Aquí solo pocos lo van a comprender. Espero que usted sea de esos pocos. Esdras 6, el versículo 14, en la última parte, cita así. Edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Aquí, si notan, el primero es Ciro, el segundo es Darío y el tercero es Artajerjes. Por eso les decía que el lector superficial puede concluir que Artajerjes fue el que dio el tercer decreto y con eso se terminó pero no es así porque Esdras 6, 15 dice que fue durante el reinado de Darío que se terminó el templo o la casa de Dios de construir. Implica entonces que el orden de Zacarías 6, 14, su objetivo no es darnos el orden en que fueron dados los decretos sino que su objetivo era demostrarnos que fueron tres reyes persas que dieron los decretos sin importar su orden. Por eso se cita en Esdras 6, 14, Ciro, Darío y Artajerjes. Pero ahora les voy a poner un ejemplo para que usted entienda este texto. Vayamos todos, todos los que estamos aquí por favor movámonos primero compartamos esta transmisión muévase hermanos muévase por favor para que lleguemos a más personas y que se enteren ahora van a descubrir junto conmigo que es muy importante el tercer decreto con decreto de muerte pero ya en el antitipo pero ahora les explico el tipo entonces Edras capítulo 6 el versículo 14 se nos dio un cierto orden Ciro, Darío y Artajerjes el tercero es Artajerjes pero vamos a descubrir que no es no es dado por orden sino solo nombrando a los que dieron los decretos pero hay un ejemplo en Ezequiel el capítulo 14 vayamos todos por favor Ezequiel 14 14 copien y peguen por favor este versículo para que el resto de los televidentes podamos tenerlo Ezequiel 14 14 ahí hay ciertos nombres y ustedes me van a decir si están en orden o no están en orden Ezequiel 14 14 leo y estuvieran en medio de él estos tres hombres igual que allá eran tres hombres en aquel caso eran tres reyes pero hombres y aquí Ezequiel 14 14 y estuvieran en medio de él estos tres hombres Noé 1 Daniel 2 y Job 3 ellos por su justicia solo liberarían su vida dice el Señor el Eterno entonces ahora la pregunta para todos los televidentes en esta programación es oído esto está en orden ese versículo en cuanto a los personajes conforme existieron primero fue Noé yo digo sí y que dice usted segundo fue Daniel o fue Job ok aquí tenemos un dilema quien existió primero Daniel o Job comenta ahí en la sección de abajo por favor quien fue primero Daniel o Job acuérdense que Job es el personaje de quien Moisés escribió en Madian allá en el desierto durante los 40 años que huyó de Egipto entonces vamos a ver que tanta información tiene usted quiero evaluarlos la pregunta es quien fue primero Daniel o Job porque miren hermanos seamos estudiantes profundos de la Biblia ya basta que siempre leemos superficialmente si la Biblia es palabra de Dios no es cualquier palabra por eso a mi me gusta profundizar hasta lo más profundo que podamos leo nuevamente Ezequiel 14 versículo 14 dice y estuvieran en medio de él estos tres hombres Noé 1 Daniel 2 y Job 3 según este orden el primero que existió fue Noé el segundo Daniel y el tercero Job pero su propósito no es darnos el orden su propósito es decir decirnos que si su papá de usted está consagrado su papá solo se va a salvar aunque su papá está consagrado y usted no usted está en el mundo está haciendo lo que se le antoje usted se va a perder aunque su papá esté consagrado eso es la idea que nos está dando aquí que nadie va a salvar a nadie cada quien si quiere el sello tiene que gemir y tiene que clamar y como consiste en clamar predicar enseñar en este caso yo estoy clamando pero usted quiere clamar compartiendo este video con otros usted se suma a clamar no solo está con los brazos cruzados o sea la salvación es individual es la idea que da Ezequiel 14 14 pero si quiere ver que sigue el mismo orden Ezequiel 14 versículo 20 dice y estuvieran en ella Noé Daniel y Job vivo yo dice el Señor el Eterno no librarían a hijo ni a hija solo ellos por su justicia librarían su vida ya ven que por eso es que predica mi esposa porque ella tiene que clamar o sea que yo predique no involucra a mi esposa si yo obtengo el sello no implica que ella automáticamente lo va a obtener o al revés si mi esposa recibe el sello no implica que automáticamente yo lo voy a obtener no si yo gimo y clamo contra los pecados en la iglesia recibo mi sello si mi esposa gime y clama contra los pecados que se hacen en la iglesia ella recibe su sello si usted espera recibir su sello porque yo estoy gimiendo yo estoy clamando no señores por eso os digo yo repito tanto hermanos compartan claro porque si usted toma parte activa entonces ya está haciendo algo de parte de su cuenta ya está haciendo algo esa es la idea que está dando Ezequiel 14 14 Ezequiel 14 20 pero no en cuanto al orden aquí cita primero a Noé segundo a Daniel y tercero a Job pero el orden no es así el orden no estoy diciendo que aquí se cometió un error no porque el objetivo no es dar el orden de los personajes sino el objetivo es decirnos que estos personajes santos solo se salvan por su propia santidad y no salvan a nadie más cada quien se va a salvar individualmente esa es la idea pero no el orden ahora si usted quiere el orden así es primero es Noé Noé acuérdense que fue el pregonero de justicia predicó antes del diluvio Noé vivió antes del diluvio y vivió después del diluvio y después del diluvio llegó a existir Job porque miren después del diluvio está Noé sus hijos ahí vienen los descendientes de ahí viene Abraham luego viene Isaac Jacob y de Jacob vienen las doce tribus y de las doce tribus viene ¿quién? viene también el pueblo de Israel ahora note el orden es así primero fue Noé segundo fue Job y tercero Daniel porque Daniel fue llevado cautivo por Nabucodonosor y a Job ya había existido ¿de qué tiempos antes de Daniel? entonces el orden nuevamente Noé uno dos Job y tercero Daniel ese es el orden ahora le voy a comprobar con el espíritu de profecía apunta por favor testimonios para la iglesia el tomo 5 en la página 200 aquí está aquí nos va a dar aquí nos va a dar el orden correcto de estos tres personajes dice así testimonios para la iglesia tomo 5 página 200 dice no sabrán cómo subsistir en aquel día cuando la angustia domina toda alma cuando si Noé uno Job dos y Daniel tres estuviesen en la tierra no salvarían hijo ni hija pues cada uno habrá de librar su alma por su propia justicia entonces notaron Ezequiel su objetivo sólo fue demostrarnos y enseñarnos que estos tres personajes santos sólo salvarían su propia vida pero aquí el heno de Juá ya en su interpretación ya nos lo coloca en orden Noé uno Job dos y Daniel tres ahora apliquemos el mismo principio ahora no en Ezequiel sino en el libro de Esdras en los reyes que dieron los decretos y aquí nos va a ayudar a resolver Esdras capítulo 6 versículo 14 la última parte dice edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro Darío dos y Artajerjes tres no está el orden correcto sólo se está mencionando los reyes que dieron los decretos pero el orden es número uno Ciro fue el primero que dio el decreto número dos Artajerjes y número tres Darío ese es el orden correcto y como lo reafirmamos con Esdras 6 versículo 15 y la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar era el sexto año del reinado del rey Darío entonces el tercer decreto lo dio el rey Darío y en qué consistía su decreto Esdras 6 11 también ordeno que quien no cumpla este decreto se le arranque de su casa una viga y se lo cuelgue en ella y su casa sea reducida a escombros ese decreto que no dio Darío es el tercero y en el versículo 12 lo confirma Edras 6 12 dice y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruye a todo rey y pueblo que se oponga para cambiar o destruir esta casa de Dios que está en Jerusalén yo Darío di el decreto cúmplase prestamente wow entonces ya lo resolvimos un dilema que teólogos pastores no han podido resolver hoy juntos laicos juntos los resolvimos felicitaciones el tercer decreto lo dio Darío y fue un decreto de muerte tanto para el pueblo como para los enemigos que impedían la construcción oído esto hoy tenemos enemigos internos en la iglesia adventista no permiten que prediquemos el mensaje nos obstruyen nos obstaculizan esa gente le espera algo terrible pero fuera de la denominación también tenemos enemigos por eso el decreto consistía en destrucción tantos para los internos como para los externos resumen sintetizado el primer decreto lo dio Ciro un decreto pacífico de construcción del templo el segundo decreto lo dio Artajerges un decreto pacífico el tercer decreto para la construcción del templo lo dio Darío y fue un decreto de muerte al que no construía se le tenía que matar con razón se terminó de construir en el tiempo de Darío con el tercer decreto porque era severo no quisieron a la buena en el primer decreto no quisieron a la buena con el segundo decreto entonces a la mala en el tercer decreto así miles y millones de adventistas quieren no quieren a la buena no quieren a la buena ahora van a la mala pero no es la mala mía es no la mala de Dios es decir Dios va a dar duro ok hasta aquí ya expliqué lo que es el tipo comentenlos en la sección de abajo por favor ministro Don Martín hasta aquí ya comprendí que hay tres decretos y el tercero es un decreto de muerte si comprendió eso ya tengo yo la base ahora para construir lo que es el antitipo escriban los comentarios por favor en Radio Reino tenemos nuestra app descarga la gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos la música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará enseñará y reconfortará si tienes sistema android búscanos en play store como Radio Reino si tienes sistema iphone búscanos en app store como Radio Reino y recuerda somos Radio Reino la voz de Miqueas 6-9 ahora entonces en los comentarios los que ya comprendieron lo que expliqué escríbanlo si quieren sintetizarlo digan ministro Don Martín me hizo clic ya entendí los tres decretos y el tercer decreto es de muerte ahí está resumido hágalo ok se va a poner buenísimo ahora apunte ahí primer decreto en el antitipo apúntenlo primer decreto ahí en los comentarios primer decreto en el antitipo o sea ya en nuestro en nuestro tiempo le debo de recordar que un decreto es un mensaje entonces implica que si allá hubieron tres decretos de tres reyes aquí tiene que haber en el antitipo tres mensajes de tres mensajeros valga ahí la redundancia y que si vale muy bien mencionarlas ahora quiere decir que para construir el templo literal hubieron tres decretos y para construir el templo espiritual tiene que haber tres decretos opuesto de otra de otra manera más factible de su comprensión así como hubieron tres decretos allá tiene que haber tres decretos acá o tres mensajes dos mensajes tienen que ser a la buena y el tercero tiene que ser a la mala ok el primer decreto en el antitipo hermanos aquí lo pueden ver miren fue en 1844 si el primer decreto o el primer mensaje que se le envió al pueblo adventista del séptimo día llegó aterrizó a esta tierra en 1844 ahora quien lo decretó paso por paso one moment please que traducido es un momento por favor vamos a dirigirnos al libro del espíritu de profecía en primeros escritos vamos a ver cuando llegó el primer mensaje o el primer decreto en primeros escritos el prólogo histórico en en el prólogo histórico solo que está en números romanos por eso está en la página 16 en números romanos no sé cómo esté en su libro que usted tenga pero la cita declara si lo va a encontrar en el prólogo histórico de primeros escritos eso seguro dice elena harmon quien recibió de dios en diciembre de 1844 una revelación profética wow oído esto ojo tenemos en el simbolismo varios elementos y entre los elementos encontramos encontramos los siguientes aquí sintetizado porque yo no tengo que alargarme se supone que usted ya tiene lo básico porque yo he dado muchas clases y creo que ya me ha captado muchos puntos así que voy a resumir en apocalipsis 14 el verso 6 al 12 tenemos el mensaje de los tres ángeles como usted lo nota aquí aquí lo pueden notar el mensaje del primer ángel del primer ángel del segundo ángel y del tercer ángel ahí están el mensaje del primer ángel lo trajo guillermo miller el mensaje del segundo ángel lo trajo guillermo miller pero 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 el mensaje del tercer ángel lo trajo elena g de juay y cuando llegó el mensaje del tercer ángel según el prólogo histórico de primeros escritos dice elena harmon quien recibió de dios en diciembre de 1844 una revelación profética y saben cuál fue esa revelación profética la primera visión y que dice aquí en primeros escritos en mi primera visión lo pueden encontrar luego se menciona seis veces a los 144 mil esa fue la revelación profética que llegó en 1844 en una visión que dios le da a helena de juay y con ello aterrizó el mensaje del tercer ángel por decirlo así aunque la biblia dice directamente que están en el medio del cielo pero es un decir nada más o sea que llegó pues el mensaje llegó a este globo terráqueo el mensaje del tercer ángel llegó en diciembre de 1844 24 ahora en qué consistía el mensaje del tercer ángel bueno apocalipsis 14 versículo 12 específicamente dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesús ustedes ven algún mensaje severo ahí no muy tranquilo aquí está la paciencia de los santos tranquilos guardan los mandamientos de dios tranquilos tienen el testimonio de jesús tranquilos no hay ningún mensaje severo es un mensaje suave el mensaje del tercer ángel consiste en resaltar el mensaje de el cuarto mandamiento consiste en resaltar el mensaje del juicio investigador de los muertos que jesús pasó del lugar santo al santísimo allá en el santuario celestial el mensaje del tercer ángel consiste en el testimonio de jesús que es el espíritu de profecía pero no es un mensaje severo es un mensaje suave y cuando llegó en 1844 entonces el primer decreto para construir el templo espiritual que ya tenemos el fundamento los apóstoles los profetas y dios quiere construir un templo espiritual con cierto número apocalipsis 7 el verso 4 dice y el número de los hallados 144 mil puesto que la iglesia se ha estado llenando si de números podemos halagar y decir ministro noco martín si nosotros somos 20 millones a nivel mundial y cada año vamos creciendo un millón 21 millones 22 millones si es cierto pero de qué clase de gente se ha ingresado a la iglesia convertidos o no convertidos yo le puedo garantizar con un 99.99% de seguro que esos que han ingresado es cizaña y el 99.99% lo que falta para llenar el 100% ese pequeño porcentaje es el número realmente de convertidos que ha ingresado a la iglesia en resumen ha ingresado más cizaña a la iglesia que trigo por eso es de que 20 millones 21 millones de adventistas del séptimo día esto va a seguir creciendo pero nunca terminamos de construir el templo espiritual porque lo que está ingresando a la iglesia es inconversos 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 entonces es como que la iglesia estuviera vacía porque no hay convertidos reales entonces en el primer decreto el primer mensaje en el antitipo llegó en 1844 con el mensaje del tercer ángel y quién lo trajo quién trajo ese mensaje quién trajo ese decreto el linaje de white entonces hasta aquí ya tenemos el primer ojo el primer decreto quién lo dio en el tipo cero el primer decreto en el antitipo quién lo dio el lina de white un mensaje el mensaje del tercer ángel pacífico tranquilo ok ahora vayamos al segundo decreto quien lo trajo el segundo mensaje en el antitipo para construir el templo espiritual y para ello yo les voy a recordar lo que dice el espíritu de profecía testimonios para los ministros apóntelo por favor testimonios para los ministros páginas 91 y 92 declara hablando del segundo decreto o el segundo mensaje dice en su gran misericordia el señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores wagoner y jones y quienes son ellos ministro enoc martín bueno les voy a ayudar un poquito aquí les presento a el pastor jones ahí está adventista del séptimo día y aquí les presento al pastor wagoner entonces dice aquí elena de juay en testimonios para los ministros páginas 91 y 92 en su gran misericordia el señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores wagoner y jones presentaba la justificación por la fe en su garante invitaba a la gente a recibir la justicia de cristo que se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de dios entonces el segundo decreto en el antitipo fue traído fue dado por jones y wagoner y cuando fue traído o fue dado este decreto este segundo mensaje en el año de 1888 y el mensaje que llegó en 1888 y fue rechazado por la conferencia general fue rechazado por la iglesia de aquel entonces adventista del séptimo día pregunta el mensaje de justificación por la fe era un mensaje severo por supuesto que no decía el mensaje consistía en mostrarnos que la justicia de cristo es la que nosotros necesitamos para ser justificados porque nosotros somos trapos de inmundicia así que era algo bonito algo tranquilo algo suavecito la justificación por la fe un mensaje suave entonces ya tenemos los dos decretos el primer decreto en el antitipo o el primer mensaje fue traído por elena G. de Juay en 1844 un mensaje suave y el segundo decreto para construir el templo espiritual fue traído en el año de 1888 por los personajes John C. Juan Goner otro mensaje suave pero así como en el tipo tenía que llegar un tercer decreto un tercer mensaje severo cuando llegó el mensaje del tercer decreto en el antitipo ahora se los voy a reflejar y para ello le voy a invitar a que nos dirijamos al libro de apocalipsis por favor apocalipsis capítulo 13 vean que dice apocalipsis capítulo 13 el versículo 1 al versículo 3 lo voy a leer para que ustedes tenga una referencia un poquito amplia apocalipsis 13 1 declara y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos sobre sus cuernos diez dilemas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia entonces aquí tenemos una bestia con siete cabezas y diez cuernos ahora vamos a tratar de que usted lo vea gráficamente y saque sus propias conclusiones ok aquí lo tenemos esta bestia la de apocalipsis 13 del 1 al 3 ya leí que esta bestia tiene siete cabezas y diez cuernos ok hasta ahí estamos bien claros pero sigo leyendo para que usted tenga más luz apocalipsis 13 verso 2 la bestia que viera semejante un leopardo tiene cuerpo de leopardo sus pies como de oso patas de oso luego dice y su boca como boca de león boca de león ahí está y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad ok entonces esta es una bestia mixta usted le puede llamar la bestia como leopardo o la bestia mixta porque es una combinación de las primeras cuatro bestias de daniel siete esta es la descendiente de estas cuatro por eso tiene una parte de cada una de ellas la más difícil es detectar la cuarta la cuarta tiene diez cuernos y aquí está la mixta de apocalipsis 13 de 1 al 3 tiene diez cuernos ahí está entonces las cuatro se repiten aquí en esta de apocalipsis 13 del 1 al 3 ahora ahora pero lo que quiero resaltar es de apocalipsis 13 verso 3 dice una de las siete cabezas una de sus cabezas parecía herida de muerte pero su herida mortal fue sanada interesante entonces estas siete cabezas en apocalipsis 17 verso 9 dice que las siete cabezas son siete montes daniel capítulo 9 el verso 21 nos dice que un monte representa al pueblo de dios representa algo religioso daniel el profeta en el capítulo 9 el versículo 21 él ora por el pueblo de israel que era el pueblo de dios y le llama santo monte o sea compara al pueblo de dios con un monte porque un monte representa algo religioso una iglesia ahora en apocalipsis 17 versículo 9 dice que estas siete cabezas son siete montes es decir son siete cuerpos religiosos y por si fuera poco podemos mencionar que en isaías 4 verso 1 hay siete mujeres y mujer en profecía representa iglesias siete cabezas siete iglesias siete mujeres y por si fuera poco apocalipsis capítulo 2 y apocalipsis capítulo 2 no capítulo 2 y capítulo 3 ahí menciona las siete iglesias cuántas cabezas tiene esta bestia siete cabezas cuántas iglesias hay siete iglesias en resumen conflicto de los siglos nos lo explica mucho mejor que esta cabeza herida de muerte representa un cuerpo religioso conflicto de los siglos en la página 636 va a interpretar que representa esta cabeza herida de muerte dice la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798 entonces esta cabeza herida fue un golpe que se le dio al papado y el papado es un líder religioso de la iglesia católica apostólica romana por lo tanto la cabeza herida representa un cuerpo religioso y entonces que representan las demás cabezas cuerpos religiosos iglesias ahora obsérvese hoy me quiero centrar en esta cabeza herida la iglesia católica herida a través del papado pero la profecía en apocalipsis 13 versículo 3 dice que la cabeza herida fue sanada la pregunta es cuando se vio que la cabeza fue herida cuando se vio la señal 1798 y cuando se vio la señal que la cabeza esta herida aquí la ve miren las 7 que están aquí están las 7 solo que la herida ya no está herida sino que está sanada esta cabeza sanada cuando ocurrió su recuperación cuando se vio esa señal la respuesta es ojo si la señal la vimos cuando llegó un poder político que en este caso fue el general Bertier que dio la señal que la cabeza ya estaba herida cuando llevó al papa pío sexto y lo llevó al cautiverio y este papa pío sexto murió en 1799 un año después de estar o sea estuvo un año nada más aproximadamente cautivo y murió ahí se vio que esta cabeza había sido herida con la intervención de un poder civil se dio la señal que estaba herida ahora cómo vamos a saber que la cabeza fue sanada con la intervención de otro poder civil en relación al papado y encontramos que el famoso Mussolini el dictador el dictador italiano él regresó el poder civil a la iglesia católica romana Mussolini dictador italiano fue el que aprobó y permitió que surgiera lo que hoy conocemos como el Vaticano entonces si sabemos cuando Mussolini le regresó el poder civil a la iglesia católica sabremos cuando la cabeza herida de 1798 sanó entonces la clave está investiguemos y yo he estudiado historia usted también corroboremos entonces Mussolini dictador italiano le regresa el poder civil a la iglesia católica y surge el Vaticano en 1929 entonces en 1929 la cabeza herida se vio su señal que ya se había recuperado 1929 en ese mismo año que en Europa se recupera se recupera la cabeza herida la iglesia católica romana y recupera el poder civil otorgado por Mussolini dictador italiano surgiendo el Vaticano mientras surgía del otro lado del mundo esa recuperación del papado en este lado del mundo aquí en el continente americano dios dios en 1929 envió un mensaje poderosísimo 1929 dios envió una cartilla de escuela sabática 1929 y la cartilla de escuela sabática lo que dice es Isaías el profeta del evangelio lecciones edición adultos 1929 enero febrero marzo y saben que enseñó justo en el mismo en la misma semana que se recuperó la cabeza ojo en la misma semana en que se recuperó la cabeza herida allá en Europa en esa misma semana a través de las cartillas de escuela sabática de 1929 del primer trimestre allí dios envió un mensaje severo a la iglesia adventista del séptimo día tenemos también el libro llamado Isaías el profeta del evangelio escrito por el pastor apunte apunte por favor que estas citas no siempre lo va a tener Isaías el profeta del evangelio y eso solo se encuentra en inglés escrito por el pastor Andreassen así como lo escucha Andreassen en ese mismo año en 1929 el mensaje que Dios dio a través de la cartilla de escuela sabática que llegó fue estudien Isaías 59 de hecho se estudió en la cartilla de escuela sabática de 1929 lo que se estudió fue Isaías y saben desde que capítulo apúntenos por favor porque eso lo tenemos las evidencias desde Isaías 54 hasta Isaías 66 6 todos todos esos capítulos se estudiaron en tres meses en un trimestre el primero de 1929 y en esa cartilla de 1929 se estudió por lógica como se inició desde el capítulo 54 hasta el 66 entonces por lógica también se estudió Isaías 59 y aparece en la cartilla de escuela sabática de aquel entonces entonces miren que dice Isaías 59 Isaías 59 el versículo 16 el señor vio que no había hombre está hablando de cristo Isaías 59 17 se vistió de justicia de coraza y se colocó sobre su cabeza el yelmo de la salvación se vistió de ropa de venganza y se cubrió de celo como de manto entonces Isaías 59 que se estudió en la cartilla de 1929 y que también se encuentra en el libro que se llama Isaías el profeta del evangelio escrito por el pastor Andreazin un experto en el santuario y de renombre en la iglesia adventista del séptimo día que este mismo pastor fue el autor de Isaías en las lecciones del primer trimestre de 1929 él explicó a nivel mundial a través de esta cartilla de escuela sabática Isaías 59 los versículos que estoy leyendo Isaías 59 16 habla del señor de cristo Isaías 59 17 habla de cristo donde dice y resalto esto se vistió de ropa de venganza quien cristo ahora para que Isaías 59 el versículo 20 dice el redentor vendrá a sion los que en jacob se viertan de la iniquidad dice el señor entonces la primera frase fue bien explicado por este teólogo por este pastor a nivel mundial a través de la escuela sabática de 1929 y se explicó que el redentor es cristo claro porque él nos redime él nos salva en la cruz del calvario él es nuestro redentor entonces cuando dice el redentor vendrá a sion habla de cristo que vendrá una venida pero a donde va a venir aquí dice Isaías 59 20 el redentor vendrá a sion que representación miren el mismo profeta Isaías 51 el versículo 16 la última parte dice sion pueblo mío eres tú entonces nótese que cuando hablamos de sion aquí en esta profecía habla del pueblo de dios y quién es el pueblo de dios por favor dígnese tenga a bien o el privilegio de escribir en los comentarios la respuesta a la siguiente pregunta quién es el actual pueblo de dios escriban los comentarios la bendita iglesia adventista del séptimo día entonces sion es la iglesia adventista del séptimo día entonces ya con esta explicación hoy si podemos leer lo que se enseñó en 1929 en la misma semana que el vaticano recuperó el poder civil en la misma semana que la cabeza herida fue sanada allá en europa aquí en el continente americano se estaba estudiando en la iglesia adventista Isaías 59 20 el redentor cristo el redentor cristo Isaías 59 20 el redentor cristo vendrá una venida acción la iglesia adventista del séptimo día maravilloso ahora la pregunta sería ya ocurrió esta venida de cristo todavía todavía no ha ocurrido y esta venida se pronosticó a nivel mundial en toda la iglesia adventista en 1929 se advirtió que cristo va a venir a visitar a la iglesia adventista del séptimo día por favor no se confunda creemos totalmente basado en la biblia y en el espíritu de profecía que cristo va a venir en su segunda venida en las nubes cierto amén pero no estamos hablando de esa venida estamos hablando de la venida de isaías 59 20 el redentor cristo vendrá venida adonde acción y acción quien es la iglesia adventista del séptimo día en la cartilla de escuela sabática de 1929 y en el libro que está en inglés yo solo tengo la cita ya traducida en la cita del libro del pastor andreasen el libro se llama isaías el profeta del evangelio ahí se dice directamente que esa venida de isaías 59 20 no es la venida de cristo en las nubes o sea no es la segunda venida sino que es la venida así lo dice literalmente es la venida de cristo a la iglesia entonces isaías 59 20 es una venida especial de cristo a la iglesia adventista y la pregunta es a qué va a venir cristo cristo según isaías 59 16 isaías 59 17 dice que cristo se va a vestir con ropas de venganza después de que se coloca ropas de venganza entonces va a venir a visitar a la iglesia solo lo digo yo no si esto no es nuevo lo enseñó el pastor adventista del séptimo día en libro publicado por la conferencia general y lo explicó también el mismo pastor en la lección de escuela sabática de 1929 el primer trimestre y también elena de juay lo explicó de la siguiente manera esta visita que cristo va a realizar pero quiero que resalte en su mente que cristo cuando va a realizar esta visita no la va a venir a acariciarlo sino que dice que se va a poner ropas de venganza entonces como quiere que cristo venga para usted como redentor o como destructor usted lo elige ahora le voy a explicar donde elena de juay pronosticó lo mismo que el pastor en la escuela sabática enseñó a nivel mundial joyas de los testimonios el tomo 2 en la página 62 que se llama el capítulo el sello de dios dice ezequiel 9 1 ezequiel 9 del 3 al 6 aquí lo cita elena de juay está hablando de ezequiel 9 y ezequiel 9 habla de una matanza y aquí lo citó ella no lo voy a leer porque están todos los versículos aquí pero leo su comentario de ella dice jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza me detengo un poco hoy donde está cristo cristo está en el cielo pero en el santuario celestial en el lugar santísimo que está haciendo juicio investigador de los muertos él es el abogado ahí ahora tiene el vestimento sacerdotal pero dice que va a salir y se va a quitar su ropa sacerdotal de sumo sacerdote se la va a quitar y miren que se va a poder está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado entonces que está pronosticando el santuario celestial se va a poner vestiduras de venganza igual que lo dijo Isaías 59 versículo 17 ahora miren primero aquí la hermana joy coloca la escena de que jesús sale del santuario se pone vestiduras de venganza y visita a los que no están obedeciendo pero miren en la página 64 estoy leyendo joya de los testimonios tomo 2 capítulo el sello de dios página 64 después de que nos dijo que jesús se va a poner vestiduras de venganza y va a derramar su ira miren que dice en la página 64 la crisis está acercando rápidamente sólo ve a eeuu si no hay crisis las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de dios que va a llegar el tiempo de la visitación de dios la pregunta es hermana hermanas hermano hermanos están ustedes listos para la visitación de dios oigan para qué viene a visitarnos aunque le repugna castigar castigará y sin embargo lo hará prestamente entonces en 1929 del otro lado del mundo en el en europa específicamente allá en el vaticano se recuperó el poder civil la iglesia católica la cabeza herida se vio la señal que había sido sanada simbólicamente hablando apocalipsis 13 verso 3 pero de en ese mismo año en esa misma semana en este lado del mundo en 1929 se estaba estudiando a nivel mundial la cartilla de escuela sabática de 1929 y saías el profeta del evangelio qué capítulo se estaba estudiando justo en esa semana isaías 59 y qué dice isaías 59 que el señor cristo se va a vestir de vestiduras de venganza y que el señor cristo el redentor va a venir a sion a la iglesia adventista del séptimo día aquí la va a venir a visitar para eliminar a todos los pecadores en medio de su pueblo hermano enoc martín usted está predicando solo destrucción 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 y que quieren que predique si en la biblia está plagado por decir una frase pero lo correcto sería la biblia está llena de actos divinos de cristo en el ángulo destructivo solo vea quien cerró el arca cristo si el arca en el diluvio vino cristo a cerrarlo quien provocó el diluvio cristo quien vino a destruir sodoma y gomorra cristo quien vino a destruir a jericó cristo entonces no me vengan con el cuento de que que cristo no destruye claro que destruye no es su naturaleza destruir pero destruye al pecado y a los pecadores que no quieren abandonar nada entonces que quede claro el tercer mensaje es severo el primer mensaje llegó en 1844 quien lo trajo el primer decreto el primer decreto para construir el templo espiritual llegó en 1844 quien lo trajo elena de juay un mensaje pacífico tranquilo el segundo decreto en el antitipo llegó en 1888 quien lo trajo johnson wagoner que mensaje justificación por la fe un mensaje suave tranquilo pero lo trajeron ellos van dos decretos dos mensajes rechazados no hicieron caso a las buenas ahora en el tercer mensaje en el tercer decreto para construir el templo espiritual primero empezando con los 144 mil y luego con una gran multitud de todas las naciones el tercer decreto el tercer mensaje llegó en 1929 justo cuando sanó la herida allá allá en Europa justo cuando el poder católico el eclesiástico recuperó el poder civil surgiendo el Vaticano justo en ese año en 1929 llega un mensaje primero a través de la escuela sabática de 1929 severo no quieren no quieren construir el templo no quieren hacer la obra misionera no quieren protestar y se han apaciguado por eso es que sanó la herida allá con el papado porque la iglesia adventista dejó de protestar nos han ganado los que están en contra del racismo proteste y proteste aunque les están pagando pero por lo menos están protestando hay pastores adventistas del séptimo día en nuestro medio que les pagan cada cada quincena o cada cada mes y les pagan muy bien y aún aunque les pagan no están haciendo el trabajo ustedes creen que en esta cuarentena ellos no están ganando claro que están ganando y están muy cómodos allá en su casa allá en cine en casa allá bien tranquilitos y usted muy bien que les mandan unos folletitos ahí ayer justo justo yo llegué a una imprenta porque tenía que de hecho les muestro los libros que que fui a imprimir este es uno de ellos y ahí encontré un un una fila de hojas y decía temas para cultos en los hogares iglesia adventista del séptimo día y yo dije le pregunté al de la imprenta disculpen puedo tomar uno para ver este este folletito claro que sí tómelo me dio uno y voy viendo el folletito claro es de la iglesia adventista justo para para que hagan sus cultos en sábado y voy leyendo los temitas digo temitas por no decir otra cosa mejor digo forraje barato o basura con sabor rico ahí temitas básicos sencillitos puros cuentos y dije por eso estamos como estamos pero ni en cuarentena hacen su trabajo de los ministros no predican la real verdad presente no predican profecía no advierten al pueblo los siguen llenando con chatarra espiritual ahí estaban los temas que iban a leer los pobrecitos hermanitos en sus casitas puro forraje barato por eso no queremos a las buenas no quisimos a las buenas con el mensaje que llegó en 1844 el primer decreto el primer mensaje traído por el lena de juay no quisimos a la buena con el mensaje de justificación por la fe en 1888 entonces llegó en 1929 el último tercer decreto tercer mensaje cedero y es con la advertencia que cristo va a venir a la iglesia adventista y va a arreglar cuentas con el presidente de la conferencia general va a arreglar cuentas con los presidentes de uniones de divisiones el orden arregla cuenta cristo con va a arreglar cuentas con el presidente de la conferencia general de todos los adventistas del séptimo día va a arreglar cuentas con el presidente o presidentes de las divisiones yo pertenezco a la división interamericana que consta desde desde méxico toda centroamérica colombia interamericana división interamericana que son más de tres millones de adventistas dios va a arreglar cuenta con ese presidente de esta división y con las demás divisiones dios va a arreglar cuenta con los presidentes de unión aquí en guatemala tenemos una unión guatemalteca con más de trescientos mil adventistas en méxico tienen tres uniones implica que hay tres presidentes de unión dios va a arreglar cuenta con ellos y dios va a arreglar cuenta con todos estos pastorcitos adventistas del séptimo día los que no están cumpliendo su trabajo por supuesto que es la mayoría una minoría están haciendo bien su trabajo hay que reconocerlo pero es una realmente una minoría la mayoría están roncando y se ve en lo que predican en lo que enseñan tanto en palabra y tanto en escrito puro forraje barato no quisimos a la buena con el primer mensaje en mil ochocientos ochenta en mil ochocientos cuarenta y cuatro no quisimos a la buena con el segundo en mil ochocientos ochenta y ocho entonces a la mala con el mensaje que llegó en mil novecientos veintinueve hermanos queridos a los más de cien televidentes que tenemos ahora en esta transmisión así como en el tipo hubieron tres decretos el primero fue suave el segundo suave pero el tercero decreto en el pasado fue un decreto de muerte dado por Darío el que no construía el templo muerto y así solo así se terminó la construcción del templo ahora en el antitipo los tres decretos o tres mensajes el primero traído por el n de hoy mil ochocientos cuarenta y cuatro un mensaje suave el segundo decreto o segundo mensaje mil ochocientos ochenta y ocho traído por John Ciguaguen otro mensaje suave pero no quisimos entonces Dios se vio obligado en mil novecientos veintinueve mandar el tercer decreto el tercer mensaje es un mensaje severo duro para todos aquellos adventistas rebeldes sigan comiendo carne sigan porque no quieren a la buena a la mala la van a entender sigan comiendo su chicharrón hay adventistas que siguen tomando licor droga siganlo haciendo escondido que ya muy pronto el señor va a acercarse y va a purificar la iglesia siga hermanita con su pantalón apretado siga 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 con esa minifalda siga que el tercer decreto le tocará felicitaciones a todos aquellas hermanas que han hecho una reforma en su alimentación y una reforma en su vestimenta felicitaciones a los padres de familia a los hombres a los varones que ya están tomando rienda en su hogar haciendo cultos en su hogar pero para ver teles y todos juntos para ver películas todos juntos pero cuando ha hecho oculto usted sacerdote del hogar a ver cuándo ahí sí ni en cuarentena hasta aburridos están de verse ahí tanto pero tiene que tomar las riendas padre si quiere salvarse usted y su familia tome las riendas ahí de su hogar ha llegado el tiempo de reaccionar yo no estoy perdiendo mi tiempo aquí yo quiero que se salven familias enteras pero claro la mayoría se va a perder eso es una realidad entonces escriban en los comentarios con cuál se queda usted va a entender a la buena o a la mala tenemos que tomar compromisos con el señor hoy ya se acabó los cuentos dejar de pecar buscar a dios estudiar de la verdad mire yo tengo tantos libros aquí que ya se me andan cayendo por todos lados claro usted ve aquí todos los libros aquí pero aquí tengo lleno mesas de libros no les voy a hacer una toma porque si no se van a asustar tantos libros aquí rodeado yo yo estudio me esfuerzo para darle pan de la real verdad presente no cuentos porque si no entonces mejor me callo porque si voy a estar igual que los demás pastorcitos mejor me callo voy a ser un perro mudo igual que los demás pero soy un perro que está ladrando para su beneficio no para su mal entonces como vamos a entender a la buena o a la mala estoy contento porque sé que dios es testigo de mis esfuerzos junto con mi esposa y mi bebé mi esposa está despierta desde las desde antes de las 3 de la mañana yo me levanté un poquito después pero estoy despierto desde la mañana tratando de luchar si ustedes hubieran visto todos los esfuerzos que hice hoy hoy puedo decir que como ministro del evangelio he cumplido mi misión lo he advertido lo he actualizado y que el cielo bendiga a toda esta gente nuestra que se ha comprometido con el señor a gemir y aclamar que el señor los bendiga poderosamente a todos ustedes que se han comprometido aquí abiertamente les digo en el nombre de Cristo Jesús nuestro líder sigamos esforzándonos y de seguro nos veremos en la cumbre del monte Sion hasta la próxima déjenos sus comentarios que tal le pareció el tema de hoy y de seguro estaré leyendo esos comentarios valiosos para nosotros si todavía no le ha dado me gusta dele me gusta para llegar a más gente a más hermanos para que se comprometan agencia misionera te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos apocalipsis el perfecto arte profético con el autor pastor enoc martin donde se explica todo el libro de apocalipsis que consta de 22 capítulos daniel el perfecto arte profético donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético el testimonio de Jesús 100% bíblico que consta de 22 lecciones puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de whatsapp más 502 42 29 77 86 recuerda no es vendido es gratis si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor enoc martin suscríbete dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado muchas gracias